Vamos. Bueno, vamos diciendo en el momento. Nos tenemos que presentar. Nosotros somos sobremesa con el 2. Vamos a tocar un par de temas. Creo que estamos preparados, ¿no? Estamos listos. La nave espacial on. ¿Arrancamos? 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 Tengo la misión. Tengo la misión de estar lejos de todo lo que pueda hacerme daño. No puedo saber si soy real. Yo solo debo caminar despacio. Yo solo debo caminar despacio. Yo solo debo caminar despacio. Menos no te vas. Es como un círculo vital en pano. Yo solo debo caminar despacio. Yo solo debo caminar despacio. Yo solo debo caminar despacio. Reptil la misión Ahora vamos con un tema Que se llama Atemporal Vamos Yo creí que el tiempo va contando las mañanas Mapas brújulas, relojes No sirven de nada Solo voy a esperar el final Vamos Tengo que encontrar algún futuro sin caídas Debajo de mi razón Se esconde la salida Ya no voy a esperar nunca más Ah No voy a esperar No voy a esperar Eso es Salta tu imaginación Que mis palabras no te elevan No te encierres a la función Que el espectáculo está dentro Quédate 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 Nunca te dejes llevar Por las palabras que te habitan No te encierres sin olvidar Que la ilusión no está perdida Quédate 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien, ¿con cuál seguimos? Sin compromiso Vamos a hacer sin compromiso Vamos con otro del disco, sin compromisos Otro tranquilito Como quiera, vamos, un, do, tres Sin compromiso, sin compromiso La gente, no, do, tres Sigo, do, tres Pensando en lo que voy a hacer Miro sin razón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto fue un Maibona! ¡Cataratas! ¿De Pleitus? Y ahora seguimos con... ¿La Verdad? Vamos con el último tema. La Verdad. A ver, querida, prendeme la luz. Vamos a hacer un cambiazo de luces. ¿Un cambiazo de luces? ¿Me explicas cuál es el botón? Ahora sí, vamos con la Verdad. Vamos. ¡Gracias! Piensa bien, todo eso que te dije no estaba en lo cierto. Ni jamás creas que las cosas tienen una sola Verdad. Cientos de ríos van hacia el mismo mar que fluye sin parar. ¡Gracias! 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 Vamos